Viernes 17 de mayo arrancamos con un video nuevo, hoy te quiero mostrar mis discos de Pink Floyd. ¿Empezamos? Mirá, primero te voy a mostrar una edición argentina en estado inmaculado de Middle. Es un discazo este. No es fácil que aparezca, tampoco es imposible, ojo. Pero bueno, en buen estado sí que es difícil. Uno que gasté de chico, Works. Espero que el audio esté saliendo bien porque estoy sin mi gorrita. Works de Pink Floyd, edición también nacional. Vamos con otro nacional, More. Bandos de sonido de la película, música compuesta e interpretada por Pink Floyd. No es un discazo para mi gusto, pero está bueno, no tiene nada de desperdicio. Vamos con una edición inglesa de Uma Guma en estado glorioso. Otro discazo de Floyd, este sí, no es fácil que aparezca. Selection o Great Dance Songs, selección de grandes canciones bailables. Este es un discazo. Y si no es fácil, es una edición argentina. El estado es BG+. Mi hermosa copia... Che, pará, tenemos feria, boludos. Tenemos feria pasado mañana en Gorriti, en Palermo. Estoy dejando el flyer acá y dirección acá abajo. Vamos a estar de 14 a 19.30. Somos 8 puestos y llevamos un montón de cosas. No dejen de venir que va a estar increíble, va a haber DJ, va a haber un montón de sorpresas. Mi hermosa copia de Pink Floyd, The Wall. Lo gasto este disco. Aparte está en un estado hermosísimo. Tapa y disco. Reliquias. De Pink Floyd. Esto tiene dos tapas. También tiene una tapa con una cara media con forma de caníbal. Esta es más difícil. La edición esta es argentina. Edición Yankee de The Final Cut. Acá hay temas de La Guerra de Malvinas. Este es un disco que me gusta muchísimo. Lo tenía en CD cuando era más chico y ahora lo tengo en vinilo. Es una belleza. Es gatefold. Y el estado es glorioso. Espero que se vea bien porque hay poca luz solar hoy. Disco doble de Pink Floyd. Es el que menos me gusta. Tengo que reconocerlo. Un agradable par. Un plato lleno de secretos. Es un disco que no escucho casi nunca pero me gusta tenerlo. Qué sé yo. Para completar la discografía. Pero es el que menos uso. Wish Your Were Here. Edición americana. Inmaculado. Una locura este disco. Este sí es mucho más difícil. El Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd. Edición inglesa. Mirá el estado de la tapa. Y el disco obviamente está NM. Una belleza total esto. Acá tenemos un box del delicado sonido del trueno. Este box nos lo mandó un seguidor del canal hace un año y medio de Estados Unidos. Trae tres discos, trae libros, trae un montón de cosas. Es una belleza esto. No sé si lo tienen acá en Argentina, si está, si es conseguible. Yo lo tengo por eso, porque me lo mandaron. Tremendo lo que suena. Mi copia en gomada. El primer disco que compré cuando arranqué mi nueva colección. Del lado oscuro de la luna. Es una reedición, pero lo que suena esto es tremendo. Esta va a ser la etapa del video. Mother Atom Hair, edición japonesa, en un estado glorioso. Mirá lo que es esto. Este es el insert que trae, escrito en japonés. Atom Hair Mother, de Pink Floyd, japonés. Suena que es una locura. Este disco lo gasto, es uno de los que más me gustan también. Y el estado también es inmaculado. Mirá cómo está. Se logrará ver algo, porque hay muy poca luz. Hoy es un día medio nubladengui. Animals, de Pink Floyd, edición argentina. En muy buen estado. Y el último que te voy a mostrar, también argentino, oscurecido por las nubes. Como el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Voy a subir dos videos por semana. Nos vemos pronto. Chau. Chau.